Asuntos Sociales ha editado 2.000 ejemplares de este folleto que se está distribuyendo en las alcaldías de barrio y otros centros públicos, así como en algunos comercios, tales como las farmacias. La teniente de alcalde y delegada de Asuntos Sociales, Rosa Macías, ha señalado que a pesar de que la población tiene información general sobre los recursos existentes para denunciar la violencia de género, consideran que resultaba muy útil explicar de una manera muy directa y esquemática qué servicios se prestan a nivel local a estas mujeres. Además, este tipo de folletos, al estar disponibles en diversos locales que pueden ser visitados por estas víctimas, pueden llegar a manos de muchas de estas personas, que por diversas razones desconocen qué hacer en estos casos y de qué recursos disponen para salir de su situación. También añadió que la violencia de género es un problema que implica a toda la sociedad y, en primer lugar, a los poderes públicos. En primer lugar, en el tríptico se describe cuándo una persona sufre violencia de género. A continuación, se recuerda a estas víctimas que tienen el amparo de la ley y que pueden recurrir al CIM para recabar ayuda social, jurídica y psicológica. Luego, se expone qué servicios presta el CIM como servicio público y gratuito perteneciente al Ayuntamiento de San Roque. Acompañamiento a las víctimas por personal del mismo cuando decidan acudir a la Guardia Civil, juzgado o centro de salud. Información legal y ayuda para gestionar un abogado y un procurador de oficio. Gestiones para ingresar en un centro de acogida tanto la mujer como sus hijos si peligra su seguridad. Ayuda psicológica para superar el daño de la violencia. Y una informadora, asesor jurídico, psicólogo, psicoterapeuta y técnico de empleo. A continuación, se facilitan las direcciones y teléfonos de los distintos recursos disponibles. Finalmente, se informa de que en el caso de que una persona sufra malos tratos, los pasos a seguir son los siguientes. Acudir al centro de salud, donde se debe solicitar un reconocimiento médico y un parte de lesiones. Denunciar al agresor ante la Guardia Civil, policía local o juzgado de guardia. Recabar información en el centro de información de la mujer, para lograr acompañamiento durante la denuncia, asesoramiento jurídico, ayuda psicológica, centros de acogida y ayudas. Además, y en el caso de una emergencia grave, se recomienda llamar al 016. Este folleto ha sido editado gracias a la financiación del Plan E. La labor del CIM sigue las directrices generales fijadas por el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias!